Soy una contadora de historias y acá tengo un mensajito que dice Erika, escríbele una canción a todos los infieles, mentirosos, que piensan con la otra cabeza y por andar de cap, pierden un amor de verdad. Algo así como... A los cuernos de la luna me subía y con otra a los cuernos me ponía Yo creí que su amor era distinto, pero al hombre le traicionó el instinto En resumen lo perdió todo por nada, se quemó de más por una calentada Los infieles ojalá fueran un mito, pero muchos solo piensan con él Siempre quieren más, la lujuria la confunden con felicidad, nunca cambiarán Siempre quieren más, les gusta tener diados y acaban por llorar y los ves suplicar Siempre pierden a un amor que es verdadero Por no saber domesticar a su deseo Les crece la nariz por mentirosos, parecen caballeros Y por dentro son pinoyos Mentirosos, chuchos, los come cuando hay Siempre quieren más, la lujuria la confunden con felicidad, nunca cambiarán Siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más Siempre quieren más, les gusta tener diados y acaban por llorar y los ves suplicar Siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más Siempre pierden a un amor que es verdadero Por no saber domesticar a su deseo Les crece la nariz por mentirosos, parecen caballeros Y por dentro son pinoyos ¡Chuchos!